Bajo la lluvia de dolor Y un cielo gris que apaga el corazón Que fue regando mil historias de hojas rotas Haciendo vivo este dolor Y hoy no estás Y ayer brillabas como el sol Que se escondió una tarde Y se hizo tarde y no volvió Y en mi ventana vi el dolor Tu rostro en cada gota Se hizo de noche y no brilló La luna que ayer nos iluminó Y fui esperando la mañana cada noche Y el día que nunca llegó Y hoy no estás Y ayer brillabas como el sol Que se escondió una tarde Y se hizo tarde y no volvió Y en mi ventana vi el dolor Tu rostro en cada gota Quizá mañana volverás Y al anochecer La luna brillará Como lo hice ayer Como lo hice ayer Y aunque Que se escondió Que se escondió una tarde Y se hizo tarde Y no volvió Y en mi ventana vi el dolor Tu rostro en cada gota Tu rostro en cada gota Tu rostro en cada gota